Después de transitar la pandemia, de experimentar las clases virtuales y del uso prolongado de las nuevas tecnologías, muchos jóvenes manifiestan una problemática al momento de hablar en público. En el encuestado de hoy les preguntamos sobre la oratoria, sobre cómo fluir en la comunicación e influir en la otra persona que los está escuchando. Mi nombre es Micaela Glanzmann y estoy estudiando analista en computación. Mi nombre es Constanza Iriozola Roletaz y estudio la carrera de administración. Mi nombre es Solensma Ceratesi, curso una diplomatura de marketing digital. Mi nombre es Elestaylen Rubinstein, soy estudiante, profesorado de lengua y literatura. Soy Máximo Tovaldo y estoy cursando la carrera de ingeniería agronómica. Me llamo Emanuel Rodríguez, soy estudiante de medicina veterinaria. Mi nombre es Chiara Escoponi y curso ingeniería agrónoma primer año. No considero que me cueste hablar mucho en público, pero en ciertas circunstancias sí. Por ejemplo, a la hora de rendir algún final, porque considero que es quien tengo al frente. O sea, eso me suele frenar un poco, me causa nervios, miedo, miedo a equivocarme o no responder lo que realmente quieren que responda. Entonces, en esas situaciones me cuesta hablar en público. No me cuesta hablar en público dependiendo de la situación. Si estudié bien un tema, si es por ejemplo un examen o si tengo que dar una presentación, ahí es dependiendo cuánto tiempo le haya dedicado. Pero por lo general no y lo fundamental es tener la seguridad en uno mismo para que no pase. Me cuesta hablar en público dependiendo el alrededor. Siento que soy desenvuelta, pero bueno, por ahí en diversas ocasiones me cuesta y me trago. A veces sí me cuesta hablar en público, más que nada cuando siento que el lugar no estoy muy segura o cuando no me convenzo con la gente. Mejorar la oratoria me sirve para transmitir de forma correcta lo que quiero decir y que el otro también entienda lo que quiero decir. Porque muchas veces uso terminologías correctas, estoy dando bien el contenido, pero la forma en que lo estoy comunicando no le sirve al otro para entenderme. Entonces considero que la oratoria ayuda muchísimo a poder utilizar nuestras formas de manera positiva. Considero que mejorar mi oratoria me serviría para que me entiendan mejor, me pueda expresar con mejor claridez y sobre todo porque estamos en una sociedad que hablar y comunicarnos es importante y con la virtualidad se ha perdido muchísimo. Mejorar la oratoria me serviría para hacer una mejor explicación de lo que quiero contar y a su vez que las demás personas te tomen en serio. Porque si tu oratoria no es de buena manera, no se te entiende, la gente piensa que no tenés razón o no sabes de lo que estás hablando. Mejorar mi oratoria me sirve mejor para entablar comunicación con gente que no conozco, que por ahí me suele dar miedo, uno a veces tiene miedo a hablar con gente desconocida. Entablar un primer contacto, entonces creo que me serviría mucho para hacer amistades, desenvolverme mejor con los profesores, con gente de otras carreras. Entonces, más que nada en el aspecto social es muy beneficioso para mí porque me ayudaría a sentirme más cómodo en ámbitos con muchas personas que no conozco. El uso de las nuevas tecnologías de manera excesiva yo creo que repercute de forma negativa en cuanto a la oratoria porque cada vez nos comunicamos menos persona a persona. Todo es vía online, ya sea utilizando redes sociales, mail, whatsapp, instagram. Entonces, cuando tenemos que comunicar algún contenido, no estamos preparados para hablar en público porque todo lo hacemos a través de una pantalla. El uso de las nuevas tecnologías me parece algo muy bueno a la hora de comunicarnos porque nos simplifica, por ejemplo, decir, a ver, nos juntamos en tal lado, entonces si hay una confusión, manda su mensaje, che, este la cayó de acá. Pero a su vez me parece que, o sea, son buenas, pero hemos abusado de su uso, entonces solamente nos comunicamos por esos medios. En el caso de las redes sociales yo creo que en cierto modo debilitan un poco el contacto directo entre las personas porque se usa muchísimo el celular, prácticamente lo tenemos todo el día, es en todo momento estar en whatsapp, en instagram, entonces creo que sí dificulta un poco el tema del desarrollo, el contacto social. Siento que al estar todo el día, todos los jóvenes estamos con el celular a la mano y estamos metidos en las redes sociales, pasamos más de una hora, dos horas. Y siento que en el momento de hablar con una persona cara a cara, cada vez se lo hace más difícil, es una situación en que no sabemos qué decir o cómo actuar, por el simple hecho que expresamos todo con un texto que a veces podemos copiarlo o guiarnos de otro lado. La oratoria en el ámbito educativo es muy importante, hay muchas personas que lo han estudiado y tienen conocimientos mucho más importantes, generales, en cuanto a nosotros que a lo mejor no lo sabemos. Además, nos sirve mucho si queremos desarrollarnos como personas, si queremos tener una mejor forma de expresarnos y de hablar, tanto para parciales, finales, puede ser también que son orales, y es una forma súper importante de poder ir un poquito más allá en nuestras vidas. En el ámbito educativo, para mí sería muy importante que dieran alguna materia o sea fundamental las charlas de oratoria, porque te ayuda a mejorar la expresión con los pares, con tus profesores, y a la hora de rendir que siempre te pones muy nervioso. En los ámbitos académicos considero que es fundamental hacer talleres de oratoria, incluso tener una asignatura que sea específica de la oratoria, ya que es necesario para poder expresarse mejor, tener mayores estrategias, recursos, e incluso para instancias finales como es rendir un examen. Me parece que es muy importante que se dicten talleres de oratoria, porque nosotros necesitamos comunicarnos tanto con el profesor, que cuando le hacemos una pregunta y la entienda lo que le queremos preguntar puntualmente, pueda hacer una respuesta acorde a esa pregunta. A su vez, cuando nos relacionamos con nuestros compañeros, podamos tener una charla, porque por ejemplo, cuando nos juntamos a estudiar, es muy bueno, porque cada uno tiene una forma diferente de ver los temas. Yo creo que es muy beneficioso el tema de oratoria, porque le permite a los profesores comunicarse más fluidamente con los alumnos, que a veces nos cuesta llevarle el ritmo a los profesores, entender un tema que puede ser muy complejo. Entonces yo creo que con estas herramientas nos puede ayudar a mejorar la comunicación, alumno-profesor y profesor-alumno, para que la educación sea más fructífera. Incluso entre alumnos, hay alumnos que por ahí captan más fácil un tema, entonces darles las herramientas para que puedan ayudar a sus otros compañeros a entender ese tema y que sea un crecimiento en conjunto. Escuchar la voz de los jóvenes nos ayuda a marcarnos desafíos y horizontes. Y entender que el desarrollo de habilidades y competencias blandas, como la comunicación, la oratoria y el liderazgo, son importantes para el desarrollo personal y profesional. Nos vemos en la próxima edición de Encuestados.